Radio FM Octubro es 89.1, están los que complotados vecinos acá del edificio terminaban operando en el Hospital San José, hacían los juegos esos con el masismo y con el fit y con el kirchnerismo, y que estaban en pacto con FM Metro, y que están ahora en FM Octubro, es que pasa lo mismo con Radio UGA, o sea, porque usaron toda la plana política, a través del sector universitario y todo el sector partidario, lo mismo que se vio en la zona de Callao, donde se aglutinaba el MUP, donde se aglutinaba Saida Chamuc, el Bauen, en fin, o sea, son toda la línea de... vos fijate las opiniones de los venezolanos, ¿no?, a través del tiempo, se los ve en Socialismo para la Victoria, en la reunión, a algunos de ellos, y después se los ve como antichavistas furibundos, o sea, analizás un poco todo y te das cuenta que es todo un marco de corrupción, ahora después, lo que despunta es que toda gente que se mudó a edificios, o que vive en edificios en Avenida del Libertador, como pasaba con Lourdes y Sebastano, o sea, son terribles chetos todos, ¿me entendés?, o hicieron fortunas de golpe, misteriosamente, como los que se mudaron a Puerto Madero, como los que se mudaban por acá, y a Belgrano. Y aparecen hablando de Nicolás Trota, escribiendo en Página 12, y estás hablando de Víctor Santamaría, o sea, estás hablando de toda gente que ha sido compañera mía, y que todos estaban en contra de ellos, cuando la iban de zurdos terribles, y después terminaron todos pactando con ellos y los van citando, haciéndoles mamadas, ¿me entendés? O sea, que están, te das cuenta de lo miserable de la cuestión, cómo se paran políticamente. Recordá todos los vídeos que publiqué y todos los que me borraron, presta atención y te vas a dar cuenta por qué te digo que muchos de estos personajes son los que el día de mañana sus nietos y sus hijos les van a decir ustedes fueron unos hijos de puto, ustedes hicieron mierda el país y el continente. Acuérdate de lo que te digo, de todos estos medios de comunicación y de muchos compañeros de militancia que tuve que hacen todas las jugadas pero no vienen ni tocan el timbre porque se cagan encima del hecho de que se constate evidencia, ¿no?